¿Esquinas? ¿Por eso ruedas? ¿Por eso? ¿Por qué ruedas? ¿Por qué lavó la rueda? Porque la empujaron No No, ¿por qué lavó la rueda? ¿No me dio bien? ¿Por qué no empujan? No Y tú deja de grabarme, Pablo Contesta la pregunta Simple Es muy inteligente, pues Es una pregunta más estúpida Pregúnteme algo ¿Cuál es pie o cuál es la raíz cuadrada? Pregúntale ¿Por qué lavó la rueda? No sé, ¿por qué rueda? Porque estaba sucia Dije esquinas Porque estaba sucia ¿Por qué lavó la rueda? Ay, Dios, mi cerebro Ay, Dios, esto es una casa de locos ¿Vos hay fucking quick? Ya Ay, don Alex ¿Por qué don Alex se enamoró de la nena? ¿Por qué? ¿Por bolsa? No Por el tamal Por el tamal se enamoró Le estoy grabando las nalgas como quiera Esconde la cabeza pero le veo el cuerpo Bueno De modelo ya Papatos nuevos del 1984 ¿Por qué? En el otro ¡Suscríbete!